¿Cuántos de ustedes quieren ser misericordiosos? ¿Cuántos de ustedes piensan que la humildad es la base fundamental del éxito? Por supuesto, yo siempre he dicho y lo voy a repetir dentro de este canal y dentro de esta plataforma, la humildad es la base fundamental del éxito. Y mucho más cuando tú eres cristiano, ¿no? Cuando eres cristiano, te vas a la iglesia, te comienzas a golpear el pecho y comienzas a predicar el evangelio, es cuando tú tienes que comenzar a demostrar que Dios está dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Hipócrita farisea. ¿Sí? Tal cual, hipócrita farisea y me refiero a Rosy Riviera. Vamos a hablar del tema el día de hoy. Pero obviamente, vamos a comenzar a mandarle saludos al público. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene una vez más a su plataforma para comenzar a desmenuzar lo que pasa con la hipocresía de los cristianos. Aquellos cristianos que no guardan testimonio de lo que tienen que hacer cada vez que tienen al frente a alguien para dar una opinión. No necesitas ser malcriada para comenzarte a mostrarte como una atrevida el día de hoy. Vamos a hablar de Rosy Riviera. Y no solamente de ella. Vamos a hablar también de Joana Hernández, que es una diseñadora de ropa de todo tipo. Y también ha hecho una colección de vestidos de novia. Juntamente con Chiquis, que tampoco no se queda atrás también esa. Así que por ese lado, cuando tu Dios es el dinero, entonces poquito en poquito te muestras tal cual es. Así tal cual. Quiero invitar a todo mi público que está aquí a seguirme dentro de mis plataformas. Como Rodolfo del Prado Amor es un canal, Rodolfo del Prado TV con Fuego es el otro canal. Y este que es el principal, Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Es importante que me sigas dentro de todas las plataformas. Porque si no te llega la notificación de este, te va a llegar la notificación del otro. Pero este es el canal principal. También invitarle al público a que comparta mi información. Que le den un like, que es importante. Que comenten dentro de este programa. YouTube me lo pide. Y por favor, le quiero pedir a todo el público que lo haga. No voy a venir a mentirte y a decirte. Ay, que me van a sacar el canal, que me lo van a quitar, que no sé qué. De poner una tela negra ahí en la pantalla para que salga oscuro. Y de inventar cualquier estupidez como lo ha hecho muchos youtubers del espectáculo. Para tratar de manipular a la gente, generar lástima. Y de esa manera se puedan suscribir. Yo no he venido a darle lástima a nadie aquí. Vengo a ser sincero con ustedes. Y yo creo que la sinceridad es lo base fundamental de todo. Si tú eres sincero, todo va bien. Si no, olvídate pues, ¿no? También agradecer al público por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que yo hago dentro de este canal. Muchísimas gracias al público que me apoya y que está dándome un like. Y que cualquier cosa, si quieres apoyar a este servidor, abajo tienes el PayPal para poderlo hacer también. Así que cambiando el tema de la música, pero no el de la información. Vamos a comenzar a hablar de nuestra querida Rosy Rivera. Guardar testimonio de lo que es un cristiano para la iglesia es muy importante. Y mucho más cuando eres una figura pública. Lo que hagas va a ser señalado, obviamente, si no das un buen ejemplo. Si bien es cierto, todos somos pecadores y tenemos pecados que están alrededor de nosotros. Y cada día, obviamente, pues pecamos, así sea con el pensamiento. Hay que procurar dentro de la medida de lo posible de evitarlo, ¿no? Rosy Rivera está metida en el ojo de la tormenta. Porque supuestamente sus sobrinos, como todos ya sabemos, le están pidiendo a ella que dé un reporte del tema financiero dentro de la empresa. Haber incrementado el dinero de los Rivera ha hecho también que ella se acomode económicamente dentro de sus arcas. Y eso no es ningún pecado, porque obviamente si tú tienes un millón de dólares y lo multiplicas en cinco, obviamente que también tiene que haber un beneficio. Sería ilógico que no lo tengas. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que se le ha pedido a ella un reporte y que aparentemente sigue sacando cuenta cuánto es uno más uno, dos más dos, cuatro más cuatro? Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahorita. No hemos visto más allá. Ella no le quiere dar a la prensa una entrevista. Por otro lado, tenemos a Chiqui Rivera, ¿no? Ella en algún momento se vistió de novia. Por supuesto que sí, se vistió de novia para la señora Johanna Hernández, que es una diseñadora en los Estados Unidos. Y que una periodista le preguntó que si de repente por haberse vestido de novia eso le dio una mala racha a la pobre y por ese motivo no se casó. La diseñadora Johanna contestó inteligentemente, podría decir, ¿no? Porque nosotros hemos visto a modelos internacionales que se han vestido de novias y que al final se han terminado casando y han terminado bien cansadas. Pero esa no era la pregunta. Lo que debió haberle preguntado es, ¿tú no crees que le dio mala suerte que a la bataclana esta se vistiera de novia y eso le generó mala suerte? De repente, por ser bataclana, esa es otra historia. Si la pregunta hubiera sido bien formulada, definitivamente le hubiera dicho, bueno, sí, pues como es una bataclana, pedora, cochina. Entonces le dio mala suerte y por eso se divorció del marido. Digo yo, ¿no? Desde aquí tratando de buscar una explicación, pero no se necesita ser muy inteligente para ver primero con quién te casas, ¿no? Uno para casarse, primero tiene que admirar a la persona con la que se va a casar. Cuando resultas estar bien casada, cuando tú admiras a la persona, cuando la admiración es mutua, allí recién terminas bien casada, bien ofrecida y todo lo demás. Entonces la diseñadora, como la pregunta fue mal formulada desde mi punto de vista, ella respondió, pero la periodista no supo decir más. Dijo, ah, bueno, si tú dices que la chiquis no tuvo mala suerte por haberse puesto un vestido de novia, así será. Aparte que le estaba maleando el negocio, pues. Entonces, o sea, esa pregunta, al final ni se pregunta, ¿no? Y ella no va a responder lo contrario porque su, 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 su business es vender vestidos. No se va a maletear ella misma, ¿no? Pero en fin, cosas que pasan dentro de. Rose Rivera fue abordada por la prensa en esa presentación. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Para qué la pusieron ahí? ¿Para jalar prensa? Porque es una persona mediática. Pero mamita, te colocaron allí para jalar prensa. No te colocaron por otra cosa, porque cuerpo de modelo no tienes. Dentro de la genética de los Rivera, todos son regordetas, bien macetoras, maceteadas, bien en caldo. Y ella tampoco no es la excepción, o sea, cuerpo de modelo no tiene. Entonces, ¿para qué la pusieron allí? ¿Por qué? ¿Se veía linda con el vestido? No, se veía horrorosa. Si la mujer es horrorosa, solamente con verla, nada más. Entonces, como la chica necesitaba a alguien mediático, ella iba a jalar prensa y lo logró. Pero básicamente, la prensa también estaba... ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando tú has... Yo nunca... Yo hago eventos también, ¿no? Y muchas veces cuando tú pones a alguien mediático, obviamente la prensa va a ir. Pero la prensa muchas veces le va a preguntar a esa persona mediática con respecto a las cosas que le está pasando dentro de su vida, pero no sobre el evento. Ella fácil pudo haberse... Teniendo un poco de educación y cultura, ella se pudo haber acercado a la prensa, decirle, mire chicos, no es el momento para hablar de mi vida privada, personal, ni nada por el estilo. Acá estamos en un evento y por respeto a la persona que me ha contratado y estoy parada aquí, yo no puedo darles entrevista. ¿Qué le costaba a esta mujer? ¿Acaso no eres cristiana y te golpeas el pecho diciendo que Dios es la base fundamental de... Y que tienes el don para comenzar a predicar el evangelio, aparentemente parece que tuvieras el don de ser una charlatana. Más que comenzar a predicar el evangelio y decir una serie de cosas. Digo yo desde acá, evaluando un poco lo que tú estás haciendo dentro de... Porque no se necesita ser muy inteligente tampoco para comenzar a evaluarte. ¿Qué te contesta? ¿Qué te... qué te... ¿Cuánto tiempo te iba a demorar decirle algo a la prensa? ¿Acaso a lo largo del tiempo, gracias a la prensa, te encuentras y te sientes una diva? Son gracias a ellos en el cual tú estás dentro del medio de la comunicación y que la gente te ha prestado atención. Si no fuera por ellos, no fueras nada. Y no fueras nadie. ¡Ay, ay, ay! Y la princesa le preguntaba, tratando de sacarle aunque sea una palabra, y le comenzaron a preguntarle sobre el libro. Aquel libro que estuvo en cuestionamiento un tiempo porque los sobrinos dijeron que esta se había trepado de la plataforma de su madre para comenzar a promocionarlo. Pero claro, ¿cómo no lo van a decir si sabemos el currículum de toda tu familia? Que se utilizan entre sí para comenzar a conseguir las cosas. Ahora, no tiene nada de malo que ella haya presentado el libro dentro de las plataformas de su hermana que ya no está aquí en la tierra. Pero conociendo el historial de todos ustedes, realmente dejan mucho que desear, querida. Si no fuera así... Si no fuera así, fuera la primera vez, diríamos, no, ay no, pues una en un millón. Pero no, todos son cortados por la misma tijera. Tal cual. Tiene la misma horma, pues si la madre sale en un programa cocinando y hablando de su vida privada, ¿qué podemos esperar? Si el pastor de la iglesia, que es el hermano de ella, comienza a decirle amén a toda la familia sin tener el valor de comenzar a criticarlas con la palabra de Dios, siendo una autoridad cristiana, entonces, ¿qué cosa podemos esperar de esta familia? Esa familia que realmente deja mucho que desear y genera repugnancia, porque esa es la palabra correcta. Ahora, la prensa le preguntó del libro, ella no quería hablar. La prensa le preguntó ya por último, ¿no?, a la cristiana pastora del evento, le comenzó a preguntar. Pero ya por último, háblanos del evento. Bueno, ¿qué te costaba? Los flashes sobre ella, ella modelando, posando, creyéndose una de, vamos a decirlo de esta manera, de las Kardashian. Ella se quería que estaba en Hollywood. Mamita, estabas en Chollywood. No cantas, no bailas y no puedo decir si actúas o no, porque no te he visto, a pesar de que tú quieres ser actriz. Debería ella darnos una imagen, ¿no?, para calificar si realmente sirve como actriz o no sirve. A pesar de que ella se ha preparado como tal, no quería hablar absolutamente nada. Estaba como Shakira, ciega, sorda y muda. Pero en los business, allí le falta mano para coger el dinero. Trabajando, claro está. Porque es muy trabajadora y ha sido muy exitosa. No le vamos a quitar mérito a las cosas que ella sabe. A pesar de todo esto, hay que comenzar a guardar testimonio, ¿no? Y cuando uno es cristiano, está en el ojo de la tormenta. Y tú que te paras frente a un púlpito. Solamente Dios puede saber qué cosa hay en la abundancia de tu corazón. Pero te paras a un púlpito y ahí lloras. Lloras y comienzas a decirle, pueblo de Dios, Cristo vive. Entreguen su vida al Señor. Que no sé qué. ¿Y la humildad? ¿Y la humildad dónde quedó? Por sus frutos los conoceréis. Dice la palabra de Dios. Mamacita. Porque desde que te han pedido el reporte de la familia, de los hijos de Jenny, te has metido a la iglesia peor. Ahí sales a predicar el evangelio de una manera increíble. Ay, mamita, no juegues con Dios porque Dios escudriña los corazones. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo ve. Siquiera yo aquí estoy haciendo un personaje. Soy haciendo un personaje que comienza a criticarte. Y ese personaje no ha nada que ver con la vida real. Pero es un personaje que lo amerita. Eso es una chamba. Yo cumplo mi chamba y me retiro. Así de fácil. Pero tú estás cumpliendo una chamba dentro de un evento. Perfecto. Ahí lo entendemos claramente. Pero más allá no estás mostrando humildad y agradecimiento a la prensa que te llevó allí donde estás. También, por otro lado, le preguntaron sobre su faceta de actriz. Ay, a ella. Imagínense, ¿no? Si así nomás no habla. ¿Ustedes se imaginan si esta saliera en una telenovela? Y peor, si es protagonista. Aunque ya los años han pasado por encima de ella. Y obviamente no podía ser. A no ser que le den el tema de la mafiosa, ¿no? Una novela. La cutrera. Donde obviamente mete el mano al billete. Telenovela La cutrera. Y ella así. ¿Qué le parece? Buena idea, ¿no? Ni por faceta de actriz, ni por el libro, ni por el evento, ni por nada. Ella se creía una diva. O quién sabe, digo yo, para ir avanzando y terminando con este episodio de Rodolfo del Prado, tenía miedo que le pregunten con respecto al dinero de la hermana. La periodista le sacó en cara que siempre la había apoyado la prensa. Pero ni por eso, ni por nada. Obviamente, el evento estaba allí y si había mucha gente alrededor, no se iba a tener que suspender y estaban interrumpiendo como que el tráfico, ¿no? Me imagino que tienen los permisos, la diseñadora, para abrir la calle y hacer todo lo que estaba haciendo. Pero no querían empeorar la situación. Así que, por favor, por favor, retírense, retírense, retírense en inglés y en castellano. Para los que no querían entender. Faltaba el quechua, faltaba el aymara, faltaba el chino mandarín y todo lo demás para que todo el mundo lo entienda perfectamente. Porque la gente ni siquiera se movía. Y la periodista terca no entendía ningún idioma. Solamente quería sacar de la entrevista. Buena periodista, hay que decirlo así. A todo esto, le quiero preguntar al público para terminar el episodio. ¿Qué es lo que piensas tú realmente? ¿Esta mujer es humilde? ¿Esta mujer es una ungida de Dios y tiene el talento y el don para ir a predicar el Evangelio? Hay que ser un poco consecuentes con eso, ¿no? Cuando tú estás... Yo cantaba en el ensamble cuando iba a la iglesia. Pero cuando me di cuenta que estaba terriblemente pecador, dije, no, no voy a participar en un evento porque no tengo la decencia ni la moral delante de los ojos de Dios para participar y comenzar a cantar allí. Tú tienes la moral suficiente como pararte frente a un púlpito y comenzar a predicar el Evangelio. Cuando se demuestra primero con las acciones, comienza a pensar un poco. Usa el cerebro. A Dios no lo puedes engañar. Podrás engañar a quien te dé la gana. Pero a Dios jamás, querida. Tal cual. Y obviamente cambiando el tema de la música, pero también de la información. Vamos a comenzar a despedirnos del público después de haberle dicho sus verdades a esta. Porque yo no la puedo calificar de otra manera. Por supuesto, yo la califico de acuerdo a lo que está haciendo y de acuerdo al reporte financiero que debe presentar. Pero no sé si lo presentó. Pero me imagino que está sumando. 2 más 2 son 4. 4 más 4 son 8. Y 8 más 8, 45. ¿No? Vamos a comenzar a mandarle saludos al público que nos ve dentro de esta plataforma. Quiero saludar el día de hoy a Pilarcita Datus que me escribe. No solamente a ella, sino... Acá hay un nick que se llama Mi Hijo y Yo. También le mando un fuerte abrazo. Esperando que esté bien. Y bueno, en compañía de sus seres queridos. A Jessica Mejía, también que me escribe. ¿No? A Estrella S. A Mari Aguilar, con muchísimo cariño de parte de Rodolfo del Prado. A Ana María Santos, esperando que esté muy bien. Juntamente con Ana Rodríguez. A So Flores, también un beso grande. A Guau... A ver... Gualu Semi. A So Gualu Semi. Te mando un beso grande por aquí. Me lo haces un poco difícil. A María Eleazar Guerrero. Un beso grande. Juntamente con Estefany Espinosa. Y Mario y Pamela Rubí, que me escribe desde España... Desde España, no. Desde Canadá. También quiero saludar el día de hoy a... Vicky La Pequeña Maravilla. Que me escribe desde España. A Elba Ojeda. No se puede quedar atrás. Juntamente con Silvia Acevedo. A Beatriz Monterrosa. Monterrosa. Un beso grande para ella. Juntamente con Gisela... Gisela Espadas. Y también... Bueno, ya. Y también a... Maya... Ay... 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 Mayler. May... Er. Un beso para todo el público. Maravilloso. Sea detractores o no. Igual le mandamos saludos desde acá. Y comenzamos a decirle al público lo que siempre le decimos. Recordando que en la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud. Pena de dos. Termina siendo menos atroz. Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y por supuesto, claro está, yo soy... El hijo del rey. O no. Por supuesto que sí. Muy pronto tendremos corona nueva. Claro que sí. Público. Y no una, sino dos. ¿Quién sabe? Tres. Un beso para todos. Los quiero, los amo. Desde esta plataforma Rodolfo del Prado. Les mando un beso increíble a todos ustedes. Cuídense y nos vemos en un rato más con este episodio de Rodolfo del Prado. Bye, bye. Un besos.